Espero que estén muy bien, yo soy Rochi y el día de hoy les traigo un video super especial como la persona que está viendo esto Como pueden ver en el título del video, hoy haremos un unboxing ¿Alguien dijo unboxing? Si wey, pero ¿Cómo vas a hacer un unboxing si no tienes pulgares? Ah Ok Empieza Bueno, hoy haremos un unboxing pero con un invitado especial Así que, bueno, procedamos a la abrición El producto que vamos a abrir hoy es esta belleza que ven acá Para los nuevos suscriptores en el canal, esto es una estructura, esto es un deck prearmado Por así decirlo, te da todo lo necesario para comenzar un deck En pocas palabras, es un deck estructurado Es importante decir que para armar un deck necesitarás tres estructuras del mismo arquetipo Ya que mientras más copias, mejor La verdad estoy muy agradecida porque este unboxing es gracias a unas personas super especiales que son Sailor Warriors Si les gusta una banda de trapitos, bueno, vayan a la descripción que hay un link donde espero que no se traumen Empecemos con el video ¡Boom! Este es un deck selladito, bonito y hermoso Por la parte de atrás siempre te va a venir lo que contiene el producto en sí Aparte nos da una prima y una guía de juego Eso es lo que me gusta mucho, lo que viene siendo de Konami Que a pesar de todo te da ciertas cositas como para obviamente vender Pero se agradece el detalle Así que bueno, acá está la prima Aquí estoy viendo y no hay nada más que mi dignidad que ya no está ahí Y bueno, la verdad me gusta mucho porque en la prima también te salen las cartas que contiene la estructura Algunos consejitos de juego como van a poder ver a continuación Habla de ciertas cartas específicas que contienen esta estructura Y te hace publicidad de futuras estructuras que vendrán En este caso esta estructura es un poco... tiene bastante tiempo Pero bueno, yo siempre llegando de última Y bueno, esta es la prima que la verdad me gusta mucho como se ve en cámara Ahora sí procedamos con lo chido ¿Hamburgueso? ¿Algo que decir? El deck dinosaurio fue campeón en el World Championship del 2017 Y bueno, acá podemos ver la estructura ya sellada Así que procedamos a la abrición Y ahí está, el poder de la edición Como primera carta tenemos al Petit... Petite... ¿ok? Petito, yo le digo Petito Una de las cartas de insignia de este deck que viene siendo Tirano Que como pueden ver está en la playa de papel del fondo También tenemos un Oviraptor También tenemos esta magia con un curioso arte que es el mundo perdido Algo que me gusta mucho ver es el arte de las cartas Como por ejemplo esta Siempre siento que cuentan una historia a trasfondo de sus efectos Esta estructura también cuenta con cartas vainillas Para los nuevos que vean este video Las cartas vainillas no las tienen que subestimar Ya que son importantes para algunos decks Como por ejemplo el Oji Azul de nuestro querido Seto Kaiba Puede que no tengan efectos pero sí son importantes para el deck Acá podemos ver también al Conductor Tirano Un Ultimate Tirano también Me encanta porque uso mucho el Tirano ¿no? Como que es un deck que no es en vano el Tirano También tenemos este dinosaurio que de verdad se me hace muy difícil pronunciarlo Así que lo vamos a quitar También tenemos otro Tirano Infinity Un Brach... Brachio Hamburgueso, ayúdenme un poco También tenemos un Miracle Juraciter Gilasaurus Bavicerasaurus Es una de mis cartas favoritas Quiero ser un dinosaurio cuando sea grande Y tenemos acá a Mile Sela Ay yo digo siempre milanesa No sé por qué cuando juego contra él digo Ay mira esta milanesa Tenemos también a Salamandra Y de aquí tenemos lo que viene siendo Un par de dinosaurios con armaduras así tipo onda Guerreros, máquinas También me gusta mucho porque este arquetipo juega mucho con lo que viene siendo los fósiles Ya que es como que... o sea dinosaurios Aquí tenemos también un conejito Mira Hamburgueso está lindo ¿verdad? No XD Bueno bueno siempre Hamburgueso es celoso Pero la verdad esta carta es muy buena A continuación nos salen más lo que viene siendo las cartas mágicas Que son ya netamente el arquetipo Nos salen también lo que viene siendo las Twin Twister Que son cartas más que todo genéricas para complementar el deck También nos sale Burial que es demasiado genial Para los que son nuevos jugando Yu-Gi-Oh Recuerden que estas estructuras no vienen de todo completa Sino que también te traen cartas que son ajenas al arquetipo Que también pueden funcionar dentro del mismo de este deck Y bueno también nos trae lo que viene siendo Terraforming Que es un buscador de campos La verdad es muy buena También tenemos esta trampa de los dinos También tenemos Fossil O sea es que va a ser un Fossil si es así También tenemos esta que de verdad me da mucha tristeza suerte Ya que es una extinción Como se extinguieron los dinosaurios Y bueno también tenemos esta Mirror Force Que la verdad está buenísimo Con el efecto de Tirano Que es el que ve en el fondo el coso este Ya que posee un efecto de pasar daño en defensa Y esta carta coloca todas las cartas en defensa Y también por último tenemos un token Y lo que viene siendo las actuales guías de juego Que son literalmente estas dos cositas Antes era un librito Pero ahora las escaneas Y te sale lo que viene siendo el libro oficial de reglas Y una guía que fue esta que ven en pantalla La verdad está muy bueno esto Primera vez que hago una estructura de deck Pero siempre he visto un unboxing en que la verdad le sale el librito Pero bueno ya está Me conformo Está bonito y está chido Ahora sea hamburgueso Despídenos con tu voz de locutor ¿Voz de locutor? ¿Te refieres a esta? ¿Cierto? Espero que les gustara este pequeño unboxing Y ahora volvemos a los estudios Roxy con Roxy Viva el pan Bueno gente hermosa Este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado ¿Me dejas despedir el video con mi voz de locutor? Está bien Hazlo tú Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y dejar manita arriba Así Roxy me deja salir en más videos Me despido Soy hamburgueso Y ella es Roxy Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.